¡Hola, hola! ¿Eso es el mismo que mandamos? ¿Algo? Sí, 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 sí. Ahora hay que darnos otra cosa, seguro que tenemos. A ver amigos, un minuto por favor, vamos a hacer más de que el show queda. Un minuto por favor. ¿A las doce? Sí, ¿no? Dos y media. Disculpa. ¿Qué mierda? ¿Después me voy por aquí? Por favor, por favor, disculpa, disculpa. Pará. Hola, 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 hola. ¿Halo? Esa no es un piao que viene. A ver, prueba igual, con todas las voces. Hola, 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 hola. ¿La foto no va a ser? Hola, 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 hola. Un cachito más. Hola, 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 hola. Sí, sí, sí. ¿Tú? Hola, 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 hola. Un, dos, tres. ¿Estás mejor? Hola, hola, hola. Ok. La otra voz. Vamos a tener otra vez. Ok. ¿Estás mejor? ¿Estás mejor? Yo también voy a comprar una. Ah, ok. Estamos corridos por el personalizado en un momento a otro que tenemos que subir. Y estábamos... Estábamos... Eh... ...inicados de una gana más. Así que... Estábamos volando. Lo hemos sacado del baño para el que venga. A ver muchachos Nos vamos arreglando el tema técnico, ¿de qué quieren hablar? Yo te quiero hablar de Semana Santa, carajo Estamos domingo, sábado, ¿no? Sábado, ¿no? No lo he visto, ¿se va a donde se? Domingo está, domingo se lo cumplan un montón, ¿verdad? No, 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 no… Atención Muchos saludos con la pastilla dale confes yo fui al cerro al cerro a San Cristóbal calla a ir a las iglesias recorrer a confesar sus pecados a la 10 vamos a empezar con esto a ver si la gente que está viendo el partido por las nuevas se ven a disfrutar un saludo a la gente que ha venido por la dosis y la gente de la comunidad de directores un aplauso no, la comunidad de directores de puta madre A nosotros nos apoyan como mierda Así que un abrazo para todos ustedes Bueno, ya nos han presentado antes ¿Cómo vamos? ¿Listo? ¿Estamos? ¡Lámonos! ¡Ay, Dios mío! ¡Asa! ¡Tálelo! ¡Tálelo! ¡Vos, señores y señores! ¡Damas y caballores! ¡Nosotros somos la dosis! Y esta canción se llama Buscando Respuestas Si se la saben, le damos la cara, por favor Buscando Respuestas Buscando Respuestas Buscando Respipedia Mas recuerda Buscando Respuestas Buscando Resp Lux ARAíz ¡Lните! ¡Lámonos 3! ¡GO! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.